¡Muy buenas y bienvenidos a la última clase sobre la historia de Al-Andalus! A lo largo de los siguientes minutos vamos a hablar de la cultura en la España musulmana. Pues una vez introducida la temática del vídeo, no nos entretenemos más. Vamos a hablar de historia. Al-Andalus mantuvo un estrecho contacto con el resto del mundo musulmán, que fue, si cabe, más intenso a partir del siglo IX. Esto permitió a los musulmanes de la península ibérica participar de la amplia recopilación de textos literarios, científicos y filosóficos que los estudiosos islámicos habían recogido de las culturas griega, india y persa. A esto hemos de añadir el gran desarrollo que alcanzó la literatura autóctona, sobre todo en el siglo X, tanto en verso como en prosa. Entre sus autores cabe destacar al poeta Ing-Amth y su obra El collar de la paloma y al historiador Im-Haldun, autor de la historia universal. En el ámbito filosófico, es fundamental detenerse a hablar de Averroes, conocido especialmente por sus comentarios a la obra de Aristóteles. Es más, este autor musulmán es el responsable de que la filosofía aristotélica llegara a la Europa Occidental. En las disciplinas científicas, los musulmanes de Al-Ándalus destacaron especialmente en la medicina y las matemáticas. Es más, en ese último campo aportaron a la península ibérica el sistema de numeración indio que sustituyó al de tipo romano y que posteriormente se extendió por toda Europa. ¡Suscríbete al canal!